Página 6 Fernando Adrián Rippel resultó ganador del automóvil. También se sortearon dos motocicletas, dos heladeras, tres acondicionadores de aire, dos televisores LCD, una computadora, un freezer, dos cocinas, dos microcomponentes, un lavavajillas, una network, dos lavarropas. ¿Cómo fue juntar los requisitos para poder participar en el sorteo? En realidad es un conglomerado porque mi familia junta en el interior y yo acá, o sea que traigo los cupones todos, relleno y deposito en las urnas. ¿Vivís acá en Rosada? Sí, estudio acá en la Facultad de Económica. ¿El premio indica que tenían fe de que podían ganar el premio? Por ahí siempre uno participa pero no con la idea de, o sea, no está seguro de ganar, pero sí, obvio que sí, siempre con la idea de sacar algún premio. ¿Pero tenías auto? No, no, no tengo, no, no. ¿Primer auto? Primer auto. ¿Vos manejar? Sí, sí, me voy manejando de acá. Absolutamente, es el décimo año consecutivo que estamos llevando a cabo esta acción que sobre todo es de docencia y estímulo hacia el contribuyente en el sentido de concientizarlo de requerir los comprobantes que hacen al resguardo de la economía provincial. Comenzó en Fachinal la capacitación en lanas misioneras. Se inició en la Municipalidad de Fachinal la capacitación en lanas de misiones dictada por la Fundación Artesanías Misioneras. Contó con la presencia del Ministro de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología Luis Jacobo. El taller de 10 meses de duración busca insertar este oficio en la comunidad e incorporar la producción lanare como un atractivo turístico rural de la provincia, pudiendo apreciar el ganado, la esquila, el hilado, la elaboración del fieltro y el teñido con tintes naturales. Inauguran la Muestra de Arte Callejero en el Museo Areco de Posadas. En la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se presentaron en Posadas las intervenciones realizadas por el Grupo de Arte Callejero. La muestra se mantendrá abierta en el Museo Lucas Braulio Areco, ubicado sobre la calle Rivadavia 1846 hasta el 11 de abril, con la exposición de un registro de procesos de construcción colectiva de obras vinculadas a la memoria y la promoción de los derechos humanos.